Se colocaron seis figuras referentes a la cultura latolita al interior del municipio de Esmeraldas. Esta acción es con el objetivo de revalorizar las diferentes expresiones ancestrales de la provincia. Además, el burgo maestre Lenin Lara anunció que preparan la construcción de un museo. El gestor cultural Luis Lucas colocó seis figuras de la cultura latolita al interior del municipio de Esmeraldas con el fin de que ciudadanos conozcan más sobre ella. Ha encontrado una máscara de oro y esmeraldas que representa a la mujer. Vemos aquí esta máscara de oro que representa al sol. Más arriba tenemos una esmeralda donde está incrustada una imagen. Y más arriba vamos a encontrar un chamán en cerámica y barro. Y también una máscara de platino. Y aquí a la subida donde pasa el público en general está la máscara de la sonrisa directa. La cultura latolita tuvo asentamiento principal en el estuario del río Santiago, norte de la provincia de Esmeraldas y su nombre se debe a una de las islas que se encuentran en la desembocadura de dicho río en donde existen numerosas tolas o monumentos funerarios en forma de montículos de tierra. La vicealcaldesa Cecilia Angulo indicó que se debe concienciar a las personas sobre el valor de esta ya que nos identifica desde hace siglos. El sufrimiento de lo que ha estado olvidado. Nosotros tenemos que darle esta importancia. Es fundamental que nuestra niñez, nuestros jóvenes, la ciudadanía pueda tener los conocimientos y poder luego difundir al mundo. Víctor Mojarrango declamó un poema referente a la tolita. Lo mítico y lo real convergen en tu mano, oh inspirado sin par, orfebre tolita, artista sin igual, genio, consumado, maestro, a quien al saludar el Santiago se inclina. Mientras que el alcalde Lenín Lara informó sobre la posibilidad de construir un museo donde reposen bellas máscaras y figurillas antropomorfas de oro. Rescatar nuestra identidad, rescatar la cultura del municipio de Esmeraldas tiene que ser el edificio ícono, emblemático de esta provincia. Es un edificio emblemático en el país y para ello estamos trabajando, relevando, resaltando lo que es propio de los esmeraldeños, la cultura de la tolita. El museo, el municipio está dirigido, decidido a establecer museos que recuerden el sueño de don Lucas es encontrar el tesoro cultural al norte de la provincia de Esmeraldas. Se ha contragado a toda la isla de la Pampa de Oro porque hay mucho tesoro ahí también enterrado. Andrea Chere, Telecosta.